Esto es la silla roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, flexión. El día de hoy recibimos y nos da un enorme gusto recibir, hemos buscado esta oportunidad por largo tiempo, a la doctora Rosana Reguillo, ella es maestra emérita del ITESO allá en Guadalajara, donde dirige, donde coordina el Signal Lab del ITESO, el Laboratorio de Análisis y Seguimiento de Conductas y de Comportamiento Digital, particularmente en redes sociales, donde se revisan contenidos, mensajes, el comportamiento. Largo tiempo habíamos esperado la oportunidad de platicar con usted, doctora, nos da un enorme gusto y gracias por recibirnos, muy buenas noches. Muy buenas noches, al contrario, el placer es mío, realmente qué bueno que se pudo dar esta oportunidad, yo estaba penadísima, porque en ocasiones anteriores fue tan atropellado que fue prácticamente imposible, pero aquí estamos listos para conversar. Aquí estamos y con una agenda cargada de temas, doctora, saludo a la distancia, igualmente al maestro Enrique Quintana. Enrique, buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Doctora, buenas noches. Don Víctor Piz, muy buenas noches. Buenas noches a todos, gracias. Bueno, vamos a abrir, hay muchos temas, algunos de esta semana, otros largos que vienen de años atrás y que hay que analizar y escuchar. Yo quisiera, doctora, que para quien nos ve y nos hace el favor de seguirnos a través del financiero Bloomberg, nos pudiera explicar con toda precisión qué hace el Signal Lab, cuál es su propósito y qué trabajo realiza, si es tan amable. Correcto, por supuesto, el laboratorio Signal Lab fue abierto, digamos, ya formalmente en el 2016, pero indudablemente yo, junto con un equipo de colegas interdisciplinarios, empezamos, digamos, a preparar y a calentar motores por ahí de 2014. La vocación del Signal Lab es la de entender, interpretar y analizar la cultura digital contemporánea, las tecnoconfiguraciones en la sociedad red, y una de sus líneas de trabajo, la tecnopolítica, tiene que ver con el seguimiento atento del debate público en redes sociales, Twitter, Facebook, cada vez menos, porque el señor Zuckerberg ha ido cerrando las APIs de Facebook, entonces es muy difícil hacer análisis de datos ahí, Instagram y YouTube. Nuestro fuerte es Twitter, nos interesa especialmente esta red social por su vocación y su espíritu, que es una expresión que hemos venido acuñando en los últimos tiempos, para, digamos, tratar de marcar la diferencia en la vocación de cada una de las plataformas. Entonces, nos hemos centrado muchísimo en Twitter, porque gran parte del debate político en México y en otros países pasa justamente a través de esta red social. Entonces, nosotros cotidianamente tenemos algunas líneas, perdón, algunas líneas de trabajo muy claras. Ustedes me interrumpen, porque luego a mí, como me encanta platicar, me puedo seguir de largo. Pero entonces, lo que les comentaba era que cotidianamente nosotros tenemos la misión de monitorear la conversación en Twitter, nos interesa muchísimo la dimensión de las narrativas que se mueven en las redes sociales, y hacemos un trabajo que se llama de minería a través de un script de desarrollo propio en el ITESO, en el laboratorio, que se llama Troll Hunter and Hashtag Observer, emulando al dios romano de los mensajes. Y entonces, este script nos permite conectarnos, para que el auditorio nos entienda bien, como al backend de Twitter, ¿no?, o de Instagram, o de YouTube, y entonces nos conectamos como si fuera un popote, y extraemos los datos necesarios, y podemos extraer tanto hashtags, arrobas, ¿no?, por ejemplo, la arroba, la silla roja, ¿no?, podemos seguir conversaciones, y una vez que tenemos esos que se llaman datasets, los sometemos a un procedimiento matemático primero de análisis cuantitativo, para establecer lo que en este lenguaje técnico, pero voy a tratar de ser muy clara, llamamos los hubs, los hubs más importantes en una conversación, que serían, digamos, cuentas muy importantes en una determinada conversación, menciones muy importantes, y eso nos va permitiendo establecer con claridad cuándo una conversación está siendo impulsada de manera artificial, o cuándo una conversación es orgánica. Una vez que hacemos todo este trabajo de tipo cuantitativo, entonces entra la antropóloga que llevo dentro, ¿no?, y hacemos el análisis cualitativo con muchísimo cuidado, con un equipo de jóvenes muy talentosos, y entonces trabajamos aislando cuentas, aislando narrativas, redes semánticas, nubes de palabras, para, digamos, poder establecer con cierto grado de precisión la salud en una conversación determinada, ¿no? Y esto lo hacemos con diferentes temas, pero, bueno, estamos centrados ahorita en el tema político y en el tema de la pandemia, ¿no?, pero lo hacemos, digamos, estamos trabajando ahorita un proyecto muy grande sobre migración, que es el gran tema, el gran tema global, ¿no?, también estamos, digamos, dándose un seguimiento importante al ataque a periodistas, ¿no?, y en fin, eso es más o menos una de las líneas grandes del laboratorio. De trabajo. Una muy clara explicación, doctora, ya iremos precisando en detalle de qué sí se puede y qué no se puede, o cómo identifican lo orgánico, lo natural, de lo que es artificial o de lo que está manipulado, y ya iremos entrando en esos detalles. Otra precisión, sobre todo para las descalificaciones que vendrán desde fuera, pero ustedes hacen este estudio y este trabajo con un abordaje esencialmente académico, es decir, ustedes ni trabajan en una organización política ni militan en ningún lado, solamente arrojan y muestran los resultados que aparecen en sus estudios, ¿estoy en lo correcto? Claro, y qué bueno que lo aclaras, porque a veces sí nos parece que trabajáramos, no sé, para el mal encarnado, ¿no?, o sea, es un laboratorio universitario que tiene una dimensión de investigación muy importante, una línea de docencia, también formamos cuadros que no hay en este momento a través de la licenciatura en comunicación del Departamento de Estudios Socioculturales, la formación de estudiantes que ya van a venir con estas herramientas para hacer trabajo periodístico, trabajo analítico, y esto nos parece muy importante. Entonces, a nosotros no nos paga a nadie, todos los integrantes del laboratorio somos académicas y académicos, el grueso, digamos, del personal del laboratorio son estudiantes becarios que donan tiempo a través, digamos, de un convenio con la universidad y al mismo tiempo que aprenden y están, digamos, desarrollando competencias analíticas, pues son un gran aporte al equipo porque tenemos juntas, digamos, con psicólogos, diseñadores, ingenieros. Ahorita tenemos un ingeniero financiero que está haciendo un análisis maravilloso sobre los índices bursátiles y el COVID. Eso yo, como doctora en Ciencias Sociales o Antropología, no lo podría hacer. Entonces, ese es, digamos, nadie nos puede tachar de tener ningún interés oculto. Bueno, muy importante esta aclaración y la pongo sobre la mesa, doctora, porque, pues cuando uno entra en este debate, que me parece, ya nos dirá usted, hoy muy polarizado, muy enconado incluso, pues causa y levanta muchas asperezas. Vamos a entrar en materia. Esta semana el presidente de la República, en su evento matutino, pues hizo un señalamiento agudo en contra de redes muy específicas, en contra de Twitter, en contra de Facebook, afirma que hay uso y manipulación de campañas en su contra a través de estas redes. Y de ahí el interés primario, doctora, en iniciar este diálogo y esta conversación. ¿Qué de eso es real? ¿Qué está sustentado? ¿Qué no lo es? Etcétera. ¿Qué lectura hace usted de estos señalamientos del presidente de la República? Bueno, indudablemente, como nosotros tenemos este monitoreo cotidiano desde el año pasado, hemos estado muy atentos al debate en torno a la 4T y al presidente López Obrador. Lo que podemos decir es que lo que afirma el presidente esta semana es cierto, es decir, en los últimos dos meses a partir del manejo de la pandemia, ha arreciado durisísimo, especialmente en Twitter, las críticas a la acción y a la no acción de la Administración Federal. Pero, simultáneamente a que arrecian estas críticas de ciudadanos reales, comunes y corrientes, sí se ha detectado el incremento de campañas orquestadas mucho más sofisticadas, más hábiles, digamos, políticamente, que las que se utilizan a favor del presidente. O sea, esto empezó con el primer estudio que nosotros presentamos en marzo del año pasado, pero que veníamos trabajando desde febrero, que fue cuando detectamos un cambio radical en el uso de las redes. Entonces, esto empezó con la llamada Red Amlog, ¿no? O sea, que yo no dudo, o sea, nosotros no estamos afirmando que todos los que participan de esta red son troles, malévolos, tan pagados, ¿no? Hay gente ahí que es real y que lo hace gustosamente, pero, indudablemente, lo que nosotros vimos fue una acción orquestar. Entonces, a lo que se refiere el presidente, y en eso tiene toda la razón, es que hay campañas orquestadas, pero lo que no está bien planteado, y me parece que no está bien asesorado en ese sentido, es que lo que hay que perseguir no es a las plataformas. Es decir, no hay que penalizar o exigirle a Twitter o a Facebook o a YouTube, porque el problema no está en las plataformas, el problema está afuera de las plataformas. El problema está en las agencias de publicidad que venden, lamentablemente, estos servicios sucios, ¿no?, que tienen como fin inyectar odio en las redes sociales, denostar adversarios, desaparecer temas del debate, elevar a rango de debate nacional, cosas que de pronto parecen absurdas, ¿no? Entonces, en la última, cuando vimos esto, nosotros publicamos justamente al día siguiente de esas declaraciones un pequeño reporte que llamamos Tecnoartillería Digital, y para mostrar un poco que esto está sucediendo de los dos lados, lamentablemente, ¿no?, y con un nivel, digamos, de agresividad cada vez mayor, y al mismo tiempo con mucha obviedad, porque para los tuiteros como ustedes, como yo, pues es muy obvio que no son tendencias naturales, ¿no? Ahora entramos en eso y, por supuesto, le damos la palabra a mis colegas y compañeros, pero preciso aquí una cosa importante. Cuando usted dice hay de los dos lados, quiere decir que desde el poder, desde el aparato de la presidencia, también se usan estos instrumentos, si quiero decir bots, trolls, campañas, etcétera, ¿es correcto esto? Yo no puedo afirmar, o sea, los elementos con los que contamos los dateros, que así nos llaman, no nos permiten decir, esta campaña viene de tal lugar, ¿no?, está financiada por tal persona, ese no es el trabajo que hacemos, no es un trabajo policiaco, y además los lentes, los filtros, los herramientas que usamos no nos permiten esto, pero lo que sí podemos afirmar sin lugar a dudas es que de lado, o sea, la narrativa pro AMLO es muy agresiva y también muy violenta contra ciertos adversarios, de cuentas de periodistas, ¿no? Entonces, el problema es este, ¿quién paga eso?, ¿a quién le interesa? Es decir, la pregunta que nosotros nos formulamos es, a ver, no persigamos a Twitter o a Facebook, persigamos los financiamientos y los actores políticos, porque aquí hay coordinación humana, ¿no? Los bots no se manejan solos, ¿no?, o sea, hay un interés de actores políticos específicos que tienen como misión reventar la conversación, ¿a quién le interesa esto?, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, muy importante, apuntaremos en esto. Maestro Quintana, por favor. Doctora, ¿es factible distinguir en este tipo de campañas a las personas reales, a los partidarios o detractores, por ejemplo, de López Obrador, de los bots? A veces se nos ha dicho que es relativamente fácil cuando se ven las cuentas y se ven que son cuentas recientemente creadas, que prácticamente no tienen tuits emitidos, que casi no tienen seguidores. ¿Es factible que el análisis distinga a los bots de las personas que realmente están haciendo campaña por convicción? Sí, o sea, sí es posible. No hay un, digamos, un grado de certeza total, porque los comportamientos de los usuarios son muy, digamos, muy, a veces, impredecibles o al revés, muy predecibles, ¿no? Hay herramientas, por ejemplo, está Botometer, desarrollada por la Universidad de Illinois, que se usa muchísimo como una herramienta de tipo cuantitativo, donde tú alimentas esta herramienta que cualquier usuario puede descargar, o sea, puede hacer la consulta de una arroba, y te va a arrojar un índice, un índice numérico, de la probabilidad de que esa arroba sea un bot. El problema de Botometer, que nosotros lo usamos, digamos, como un primer filtro, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque es una herramienta producida para funcionar en inglés, no en español. Entonces, se equivoca con mucha frecuencia. Los algoritmos también, depende de cómo los alimentes, ¿no? Entonces, se establece, por ejemplo, un rango muy, a nuestro juicio, muy bajo, muy alto de probabilidad de ser Bot en un punto 5 aproximadamente. Pero el error de esto es que, por ejemplo, pensemos en un usuario al que no le gusta producir contenido, o sea, que está, por ejemplo, en Twitter porque le gusta leer las noticias, le gusta ver gatitos o le gusta etcétera, y esa cuenta de ese usuario lo que hace son solamente retweets, RT, 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 y nunca produce contenido propio. Eso, esas herramientas lo penalizan muchísimo, ¿no? Es decir, si tú simplemente das RT, tu probabilidad de ser Bot, de obtener una calificación de automatismo es mucho más alta. Entonces, hay que irse con pies de plomo. Nosotros tenemos toda una metodología que hemos ido afinando justamente para detectar esto, y lo que hacemos es un primer filtrado con estas herramientas, un segundo filtrado con una herramienta de desarrollo propio que se llama ProtonPack, que lo que hace el nuestro es elevar el puntaje, ¿no? Darnos más chance, digamos, de no penalizar tanto los RTs, ¿no? Y luego, una vez que hacemos eso, hacemos un filtrado de tipo cualitativo donde hacemos un seguimiento de articulación entre la cuenta. La fecha de creación de la cuenta es clave, ¿eh? Es clave, es un dato fundamental. Fecha de creación de la cuenta, luego el número de seguidores, el número de seguidos, luego el número de tweets emitidos, pero sobre todo nosotros tenemos la posibilidad de medir la emisión de tweets por día, ¿no? Entonces, y tenemos unas tablas comparativas, por ejemplo, de lo que llamamos heavy users, ¿no? De usuarios que son muy, que están todo el tiempo, todo el tiempo tuiteando, pero que indudablemente son actores reales, ¿no? Personas reales. Y entonces tenemos una medida donde establecemos que ninguna persona es capaz de tuitear 30 tweets por hora. Si tuitea más de 30 tweets por hora, algo anda muy mal ahí, ¿no? Y luego, por ejemplo, detectamos comportamientos anómalos porque en las descargas que hacemos con TOT podemos medir en cuánto tiempo emiten una cantidad determinada de tweets. Entonces, por ejemplo, tenemos cuentas que en menos de un día se acaban una cuota de 200 tweets, ¿no? Entonces, eso te da muchos rangos. Pero yo quisiera insistir en que el problema mayor no está tanto en los bots, o sea, en los automatismos, que es una conducta altamente penalizada por Twitter, sino está en la orquestación, en la mezcla de estrategias para posicionar temas, ¿no? Sí, y ahí atrás hay agencias, hay creativos, hay políticos, hay estrategas de comunicación, etcétera, que están planeando cómo influir en el debate y en la discusión pública en un sentido o en otro. Lo dejo ahí, déjenos hacer rápidamente una pausa, doctora. Retomamos este punto y vamos con el maestro Piz. Mensajes, volvemos. Informar con una visión social es lo más importante. Lo que nos afecta, nos duele y nos conmueve. Conmigo encontrarás la información más importante y habrá siempre un espacio para que tu voz sea escuchada. A las 20 con Sofía Villalobos, de lunes a viernes, 8 de la noche. El financiero Bloomberg, información con poder. Estamos de regreso. Víctor Piz, por favor, te escuchamos. Sí, gracias, Leonardo. Doctora, ante la crisis de COVID, pues está claro que se debe privilegiar la política de cero tolerancia, ¿no? Para quienes utilizan bots o cuentas automatizadas que actúan de manera maliciosa en las redes sociales. Pero del otro lado está, digamos que estamos en un péndulo, porque del otro lado también se debe cuidar no caer en el extremo de suspender cuentas sin motivo, que también es algo que se ha dado últimamente y de manera recurrente. Y ha habido, pues, también quejas de los usuarios en este sentido. Claro, claro. Es muy importante señalar, digamos, que uno de los mayores desafíos en este momento para los usuarios, para las plataformas, es justamente detectar estos comportamientos abusivos o estos comportamientos que nosotros preferimos llamar anómalos o atípicos. Uno de los problemas grandes es que a veces, como intentaba plantear en el bloque anterior, es que a veces como usuarios tendemos a hacer ciertas cosas que llaman la atención del algoritmo, ¿no? Entonces te pueden restringir tu cuenta, como pasó, me parece que antier con Latinus, ¿no? Con la cuenta de Loret y Broso, pero luego fue restablecida, duró muy poco restringida. Entonces sí creo que todos estamos aprendiendo mucho, que las plataformas están haciendo lo suyo y que efectivamente, como bien lo menciona usted, la cuestión de la tolerancia cero debe venir más de nuestra parte como ciudadanos, como sujetos de derechos, ¿no? Que debemos actuar para no dejar pasar estas conductas, ¿no? Estos tratos abusivos. Yo quiero señalar la campaña de hace, no sé, aproximadamente tres semanas, un mes, contra Denise Dresser, que fue la sopilota Dresser, que fue realmente muy doloroso. Puede uno o no estar de acuerdo con ella, ¿no? O sea, ese no es el problema, ese no es el debate. Pero el hecho de que gente real se sume a una campaña de humillación de este calibre habla más mal de nosotros que de las plataformas, ¿no? Entonces creo que tocas un punto muy específico con la cuestión de la tolerancia cero. Y sí, efectivamente, tenemos que ir regulando entre nosotros porque creo que el riesgo enorme es el de la censura, ¿no? O sea, eso yo estoy en contra de cualquier limitación, ¿no? O sea, creo que esto se debe autorregular. Sí, totalmente. Ahora regresamos a eso, pero me interesa mucho este punto, al caso que se refiere esto que sucedió con Denise Dresser hace unos días, una semana, esta campaña. O sea, ¿ustedes tienen la posibilidad de identificar qué ataques de esos son reales y auténticos y cuáles son artificiales? ¿Lo entiendo bien? El ataque a Denise Dresser, ese ataque en concreto, hay gente que sí la insulta y uno dice, qué cosa más horrible de persona, ¿no? Pero ese ataque en concreto, el de que la dibujaron como una sopilote, y que estuvieron duro y dale de Lady Sopilote, esa fue ficticia, es artificial totalmente. Lo que me importa remarcar es que a estas corrientes orquestadas, a estas corrientes pagadas, porque ahí hay dinero, hay gente como el golpeador de la secundaria, Leonardo, ¿no? O sea, esa gente que es bruncuda en la vida real y en Twitter, y se suben a estas tendencias sin pensar el daño que le están haciendo a una persona, porque aunque Denise tiene la piel durísima, pues esto no es agradable para nada, ¿no? Entonces, sí, nosotros hicimos toda la descarga de... No hemos tenido tiempo de analizar en concreto el caso de Denise, pero hemos analizado el caso de Irving, este otro pobre, ¿no? El que le levantan cada vez que quieren aplastar las preguntas que hace, que puedan ser brillantes o no, ese es otro tema, ¿no? Pero el Irving chillón, ¿no? O sea, esto está siendo impulsado con el sentido, digamos, de que el debate, la conversación, por ejemplo, me gustó mucho cómo lo denominaste, el evento matutino de la presidencia, la conferencia, pues no se puede convertir en un espacio ritual de aplausos, ¿no? Entonces creo que es muy importante que quien está impulsando esto se dé cuenta de que es contraproducente. Enrique Quintana, por favor. Doctora, a veces se señala que el nivel de polarización que se observa en redes sociales, específicamente en Twitter, en realidad amplifica y magnifica lo que sucede en el común de nuestras conversaciones. Es decir, que aunque veamos, por ejemplo, en Twitter un nivel de polarización extremo, la realidad, si la midiéramos, por ejemplo, a través de encuestas, no es tanto, digamos, que a lo mejor sí hay esta discrepancia y estos polos en los que se alinean las opiniones, las conversaciones, pero Twitter a veces lo exagera, lo amplifica. ¿Cómo lo ve usted? Claro, sí, indudablemente hay una dimensión, digamos, de la vida digital que tenemos, donde parecería que todo lo que sucede tiene una importancia fundamental o cero importancia, ¿no? Sin embargo, lo que debemos de considerar es que en los tiempos que vivimos la solución de continuidad entre lo online y lo offline es cada vez mayor, ¿no? Entonces, aunque evidentemente en la vida cotidiana la gente no está preocupada por si AMLO, el mejor presidente del mundo, AMLO, el peor presidente de la historia, ¿no? Como se la pasan estas disputas de hashtags absurdos, pero sin embargo sí hay una generalización, digamos, de sentimientos muy complicados. Por ejemplo, quiero citar el importantísimo trabajo de Luis Goldenberg, el del humor social, donde él no mide o él no trabaja sobre redes sociales, trabaja, digamos, a nivel de encuesta abierta. Y me tocó estar en una mesa buenísima con él y con otros colegas, y él presentaba los últimos hallazgos que hizo, estoy hablando de diciembre de este año, de este año que pasó, y era muy impresionante detectar cómo este humor social en México se iba cargando, digamos, de un problema de polarización, ¿no? Entonces, sí, yo diría que tienes toda la razón, pero también haría el matiz de que cada vez más somos lo que habitamos en las redes, ¿no? Entonces, yo estoy preocupada. Se refleja, es cierto, coincido con usted, y comparto la preocupación sin duda, porque sí, se percibe, sobre todo esto, todo lo que tiene que ver, ya no... Porque los gobiernos han sido criticados siempre, doctora, el anterior, el anterior, el anterior, los del PRI, los del PAN, los del PRD, en los gobiernos estatales o en la Ciudad de México, es decir, esa no es novedad. Lo que me parece nuevo, y lo pongo a su consideración, es como que del otro lado quisieran que no existieran críticas. Es decir, fueron un movimiento muy exitoso electoralmente, ganaron con un apoyo abayazador en las urnas, pero parece que la crítica en redes, en esto, les resulta totalmente incómoda y se vuelcan en respuestas, pues, muy agresivas. Es correcto, sí. A mí me preocupa muchísimo, y luego esta pregunta que le lanzan a uno, ¿dónde estabas cuando no sé qué, verdad? ¿Dónde estabas cuando lo detengo? ¿Dónde estabas cuando la guerra del narco? Yo he estado ahí siempre, desde que me convertí, digamos, en lo que soy ahora, una activista de derechos humanos, una académica, una intelectual, que busco generar teoría para poder interpretar la realidad, yo he estado ahí desde siempre, o sea, y seguiré estando, porque esa es parte de la vida pública, la crítica, el debate. Entonces, sí, efectivamente, hay una tendencia en este momento muy grande a la intolerancia a esta crítica, como si el hecho, como usted lo coloca, el hecho de haber llegado con tal nivel de legitimidad y con tal nivel de apoyo, pues los volviera perfectos, y esto no es así, ¿no? Entonces, yo aspiraría de verdad a que los asesores del presidente, su jefe de comunicación social, lo impulsaran, digamos, a lanzar un mensaje de concordia y de apertura a la crítica, ¿no? O sea, esta idea de los medios chayoteros y los conservadores y los niveles, o sea, es muy cansón, porque no resuelve nada, ¿no? No, ni eleva el debate tampoco. Víctor, por favor. Exacto, totalmente de acuerdo. O sea, no hay nivel en el debate. Sí, ya lo mencionaba, doctora, pero le quería preguntar específicamente qué papel tiene el uso de los hashtags para polarizar la discusión política, también etiquetar otras cuentas para sumar o provocar. Muchos hashtags, no sé si tenga la medición de cuántos llega a haber en un día que finalmente se vuelve en tendencia de apoyo o crítica. Exactamente. A eso iba justamente. A ver, nosotros cuando el llamado Culiacanazo, cuando la detención y posterior liberación de Ovidio, de Ovidio, hicimos un informe que estaba publicado ahí en nuestra página y lo más lamentable es que en una situación tan delicada que impactó de tal manera en la vida de los culichis, ¿no?, de la gente culiacán que estaba aterrada, nosotros hicimos el seguimiento en tiempo real, lo estábamos viendo ahí en la red, estábamos viendo las bolitas, ¿no?, los colores de cómo se iban moviendo y entonces la gente en los primeros momentos hablaba de qué miedo y ponían un video de la balacera, hablaban de sus familias, hablaban del atrincheramiento y de otra vez la calle perdida y a los, ¿qué les puedo decir?, a los menos de 15 minutos de ese debate entró el hashtag AMLO lujo de presidente. Entonces, es absurdo y a los 10 minutos siguientes AMLO el peor presidente de la historia y entonces lo de culiacán se convirtió en una especie de plebiscito de AMLO sí, AMLO no y en eso estamos en este momento en las redes. Ayer en la noche había un hashtag de la red AMLO donde se le estaba criticando mucho y hoy en la mañana apareció otra vez a las 6 de la mañana prensa corrupta, ¿no?, levantada, digamos, por los simpatizantes de la 4T. Entonces, el papel del hashtag que en algunas cosas es maravilloso porque es un articulador de voluntades políticas, en estos usos se convierte, digamos, en un llamamiento al linchamiento o en un llamamiento a elevar a rango, digamos, de importancia nacional determinado tipo de temas, ¿no? Entonces, creo que esto es es muy importante señalarlo y es muy importante estudiarlo, ¿no? Es una tendencia en la que estamos y yo no veo con las herramientas que tenemos a la mano yo no veo que esto pueda solucionarse si alguien de uno u otro lado no mete el freno de mano. que no significa que desaparezca en la follo. Sí, doctora, una duda que en el caso específico de Twitter la gente tiene es dónde está el negocio de la empresa. Quizás en el caso de Facebook es un poco más claro por la publicidad que aparece en esa red social o en el caso de YouTube, por citar solamente algunas. pero en el caso de Twitter se presta más a que tengan un cierto cariz de realidad las críticas como las que hizo el presidente en el sentido de que no está claro en dónde está el negocio. ¿Cómo vive Twitter? ¿Cuál es la lógica del negocio de esta red social? Claro, el modelo de negocio es prácticamente el mismo en todas las estrategias en todas las plataformas en unas es más visible que en otro, pero fundamentalmente como Twitter cotiza en la bolsa está obligado a transparentar sus ingresos cada tres meses me parece, ¿no? Entonces ellos ahí viven fundamentalmente de la publicidad, viven de los datos, ¿no? El negocio, el gran negocio de Twitter son los datos, ¿no? Entonces tú piensa por ejemplo en que para una empresa alemana que va a impulsar este, ¿qué te voy a decir? Una nueva marca de automóviles, comprarle data a Twitter es muy importante, ¿no? Porque eso es un estudio de marketing importante, pero Twitter no vende campañas, no vende orquestaciones de este tipo, no vende automatismos, ¿no? Lo que es muy importante entender es que Twitter también, nomás que nos fijamos muy poco, nos advierte cada vez que un tuit que vemos está promocionado. Si tú te fijas cuando tú estás navegando en tu tele aparece tal cosa promocionado, ¿no? O sea, te advierten cuando te están enseñando publicidad. Pero en términos generales y como crítica, o sea, que también es importante plantearlo, quiero citar a un colega mío argentino, Alejandro Pichitelli, que tiene a mi juicio la expresión más certera sobre este capitalismo digital y él dice cuando el producto es gratis, nosotros somos el producto, ¿no? Es decir, el modelo de negocio está en nuestros datos. Es correcto. Muy preciso. Déjenos hacer, claro, déjenos hacer una nueva pausa, doctora, y regresamos enseguida a la recta final. La verdad es que mereceríamos como dos horas más de programa porque hay tanto, pero no se alcanza. Mensajes, volvemos. Donald Trump Donald Trump está a favor de la idea de plantar árboles para comprarle tiempo a la tierra. Sin duda es una buena noticia para el medio ambiente, pero la realidad es que plantarlos no salvará al planeta del calentamiento global. ¿Por qué? El problema con el calentamiento global son las emisiones de dióxido de carbono generadas por la industria. Los árboles pueden mitigar el calentamiento aunque no son sustitutos de la reducción de emisiones. Hace unos meses un artículo publicado por el Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zurich afirmó que un billón de árboles adicionarios serían suficientes para absorber aproximadamente dos tercios de todo el carbono emitido por los humanos. Tiempo después se publicaron cinco refutaciones sobre esta teoría. El otro dilema es ¿Dónde plantaríamos un billón de árboles? Algunos tendrían que plantarse en tierras que se utilizan para la agricultura o el pastoreo e incluso en áreas de la tundra lo cual podría empeorar el calentamiento global según la bióloga Robin Chasson de la Universidad de Connecticut. A pesar de ello empresas ya aprovechan el potencial de sentirse bien con la plantación de árboles para compensar el carbono que emiten. Hopper la aplicación de reservas con aerolíneas está ofreciendo donar dinero para plantar cuatro árboles por cada vuelo que reserve. No sirve de mucho. El efecto perjudicial del vuelo es inmediato mientras que el efecto positivo de los árboles es a futuro. Seck Housefather científico climático de la Universidad de California en Berkeley aseguró que la única forma de mantener el calentamiento global por debajo de los dos grados centígrados será reducir las emisiones desde ahora. Y aunque los árboles comprarían algo de tiempo dándonos unos años más primero es necesario reducir las emisiones a cero. Estos argumentos que se escuchan con frecuencia en los discursos políticos doctora explicarle a la audiencia de forma así como muy académica qué es un bot y qué es una granja de bots tenemos granjas de bots en México se cultivan en México se pagan en México se contratan fuera de México cómo funciona esto. A ver un bot es un script es un código ¿no? Es un código con el cual tú alimentas una máquina para que produzca para que produzca mensajes ¿no? Un bot por ejemplo es tengo muchos perros me disculpo si se oye por ahí algún ladrido entonces por ejemplo un bot es el que te contesta en el banco ¿no? Ese es un bot el que te dice nuestro aviso de privacidad lo puedes consultar en tal si quieres tal uno marca tal ¿no? Ese es un bot o sea son scripts son códigos automatizados que tienen diferentes fines ¿no? Las empresas de publicidad por ejemplo los usan muchísimo para promocionar no sé marcas de refrescos etcétera El bot no puede interactuar no está programado para interactuar está programado para repetir ¿no? Entonces por ejemplo en el caso se acuerdan de los llamados Peña Bots que fue en el 2012 que se puso de moda este tema y eran programas tan poco sofisticados ¿no? Donde había un chavo con 10 teléfonos celulares y 50 cuentas distintas y lo que hacían era programar para repetir la magnificencia de las obras del peñanetismo o incluso también usaban troles para atacar a gente incómoda ¿no? Entre ellos yo estuve en el 2014 bajo ataque muy severo ¿no? Pero digamos era una estrategia mucho más elemental mucho más pedestre esto se ha ido sofisticando cada vez más entonces no importa tanto yo es lo que trato de enfatizar siempre y en Cigna tratamos de plantearlo de manera muy clara es el problema no radica en el bot sino en la articulación con otros con otras cuentas que tienen otras misiones ¿no? Por ejemplo nosotros establecimos a través de una metodología cuatro grandes categorías de cuentas perdón cuatro grandes categorías de cuentas la primera es los que llamamos los MCs ¿no? por sus siglas en inglés maestros de ceremonia master of ceremony que tomamos como una metáfora del rap ¿no? de los raperos ¿no? el maestro de ceremonias es el rapero que sale a la escena ¿no? y capta lo que ellos llaman el flow ¿no? cantan el estado anímico captan para dónde va y empiezan a lanzar la narrativa que luego la gente repite en el rap lo mismo sucede en Twitter ¿no? entonces tienen cuentas de uno y otro lado cuentas maestras de ceremonias que lo que salen es a poner una narrativa poner un hashtag una narrativa básica que luego va a ser reproducida por bots o por decks ¿no? que nosotros preferimos llamarles semi-bots pero se presta a mucha risa entonces como que es lo mismo pero más barato ¿no? un poco como el doctor Simi pero la idea del deck es que es una persona real que maneja simultáneamente en un deck en un tweet ¿qué te puedo decir? 10, 20 cuentas y está fortaleciendo el mensaje que lanzan los maestros de ceremonias y después de eso viene la categoría de troll el troll es una figura que no actúa con guión no se apega a un guión específico o sea yo creo que son los mejor pagados de toda esta campaña porque van oliendo a dónde hay que ir a poner el dardo envenenado son los que atacan selectivamente los que como decía Enrique hace un rato arroban a otras cuentas tanto para llamar como para provocar para provocar que se te vaya encima una horda y luego finalmente viene la categoría de fan donde nosotros clasificamos a todas aquellas cuentas humanas y reales que se suben gustosamente a las tendencias entonces más allá de soy voto no soy voto lo que es importante es entender la coordinación humana que hay atrás de todas estas campañas políticas que estamos padeciendo en este momento en este país muy claro Enrique por favor cuál es el nivel de sofisticación que tenemos doctora por ejemplo si nos comparamos con lo que hemos visto en otras realidades y refiero el caso prototípico Cambridge analítica Estados Unidos elección de Donald Trump si se hace un comparativo de la sofisticación los recursos que por ejemplo los partidarios de López Obrador emplean y se comparan con aquello que se vivió al margen de que aquello haya sido en Facebook ¿hay sofisticación o se ha quedado al nivel que se desarrolló en la campaña presidencial? Yo creo que hay un nivel de sofisticación alto pero no tan alto como los que se alcanzaron con Cambridge Analytics la persona la mujer que acaba de publicar un libro nuevo que estoy revisando donde trae datos impresionantes sobre esto pero en el caso mexicano me parece que digamos si yo fuera estratega si yo fuera estratega yo regañaría muy seriamente al que está manejando esto de un lado y del otro les diría oigan corazones ternuritas así no o sea son tan pero tan novios que realmente o sea es risible a veces hace no sé tres o cuatro días me acaban de mandar un mensaje asigna y donde me mencionan a mí y que me ponen una camiseta con la Naya y que me pagan a Naya a mí y etiquetan a Tatiana Cloutier y a Epic Menio entonces es realmente o sea necesitan irse a estudiar a Cambridge Analytic para que vean cómo se hacen las cosas pero como no soy estratega entonces lo que a mí me toca es evidenciarlo ¿no? Claro usted es académica y lo investiga y lo retrata Víctor por favor Sí doctora ¿cómo entonces combatir a los bots a las cuentas automatizadas? Ya nos dice que no se debe culpar a las plataformas sino a quienes intentan manipularlas ¿cómo proteger entonces la conversación pública y las redes ciudadanas legítimas que hay en plataformas como Twitter? Claro a ver yo creo que no es para nada sencillo yo creo que es muy para un Twitter hacer una Twitter digamos interesados en el debate público es muy desgastante enfrentarse cotidianamente a esto pero yo creo que hay una manera de solventar y la manera de solventarlo es ignorarlo es dejarlo pasar es decir no engancharse yo veo colegas míos que se sulfuran y entonces empiezan a contestarle al troll y entonces el troll se crece ¿no? Entonces creo que lo que nos falta a los ciudadanos que estamos interesados en el bienestar de este país en su calidad democrática nos faltan dos cosas por un lado ignorar o sea dejar pasar estas cuestiones o sea que no nos que no mine nuestra capacidad reflexiva lo cual a veces es muy complicado pero por el otro lado también denunciar ¿no? o sea la denuncia es importante pero no por ejemplo bloquear es la peor estrategia que se puede hacer ¿no? porque entonces el bloqueado se crece ¿no? entonces lo mejor que es silenciar mute 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 silenciar hasta que tu tele quede más o menos limpio y cuando quieres ir a ver el estiércol pues te metes a la búsqueda de hashtags ¿no? pero yo creo que es muy importante utilizar las herramientas que nos dan las propias plataformas ¿no? este por ejemplo en el caso de Facebook pues es muy claro quién es tu amigo y quién no en Twitter es más difícil porque si tú cierras tu cuenta pues ya no participas de igual manera en el debate público ¿no? pero yo creo que lo que es importante es conciencia política conciencia ética o sea habitar las redes con una con un nivel de ética muy importante discrepar de una manera respetuosa y sobre todo algo muy importante que yo estoy viendo que está pasando es no autocensurarse hay muchísima gente que está dejando de hablar porque le da miedo porque hacen una crítica ¿no? este inmediatamente se te deja venir una horda de comentarios negativos y hay mucha gente que se está autolimitando y a mí eso me parece un riesgo porque es darles el gane ¿no? a estas estrategias de manipulación pero no es sencillo la verdad es que es es para es complicado coincido doctora yo creo que este fenómeno que usted señala está sucediendo de forma creciente porque la avalancha de nuestros descalificaciones acusaciones que viene del otro lado cuando cualquier persona o cualquier ciudadano se queja de la salud de la educación del presupuesto y ya ni siquiera de mencionar al presidente de la república que es una pregunta que le quería yo hacer esto gira primordialmente cuando veo el reporte de 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 su laboratorio veo este AMLO o este AMLO como las redes más poderosas y predominantes esto gira necesariamente en torno a la persona del presidente o si uno critica a a salud o ahora López-Gatell que ha cobrado una relevancia enorme también vienen de regreso esta cantidad de de agravios claro si fundamentalmente ahora una cosa que es muy importante que nosotros detectamos en el laboratorio en el último mes es la pérdida de densidad de articulación de la red AMLO en marzo junio octubre del año pasado nosotros utilizamos voy a ser muy técnica aquí por favor si no se entiende me lo explican utilizamos una una distribución algorítmica y una vez que tenemos distribuida la información en un grafo le aplicamos una medición que se llama K-Core K-Core corazón y entonces es un principio en ciencia de redes que tú puedes quitar un hop y un nodo una bolita y ver qué le sucede a la red entonces por ejemplo si tú quitas de una red esto es una simulación no es que uno pueda quitar una cuenta la realidad la realidad es una simulación pero si tú quites de una conversación por ejemplo Epic Menu y Barra esa red se reduce notablemente porque el nodo articulador es la roba de Epic Menu por ejemplo entonces lo que pasaba en esos meses anteriores es que nosotros teníamos que aplicar cuatro, cinco, seis veces medidas de K-Core para que les pasara algo a la red será súper tupida y densa hoy no es así hoy es mucho más vulnerable es mucho más penetrable y al revés la densidad se está cargando del otro lado de las redes anti-AMLO que son salvo los de frena que sí se se auto se autopresentan como frena que es si mal no estoy frente nacional anti-AMLO una cosa así no sé si se los han topado en Twitter salvo ellos digamos que se auto identifican la estrategia del otro lado es más es más más oculta es más difícil encontrarlos como modos aplicadores pero esto me parece más más camuflajeada iba yo a decir exactamente más disfrazada más disfrazada menos menos nos quedan muy breves minutos cuatro por ahí les pido puntos finales Enrique por favor una pregunta puntual podemos hacer algo para contrarrestar las fake news en Twitter recurrentemente a veces llega alguna noticia empieza a viralizarse y resulta que es incorrecta hay algo que se puede hacer doctora digamos que a nivel de voluntad propia por supuesto que hay hay ya enormes herramientas afortunadamente nada más que esto implica una cierta educación para el usuario pero a nivel de herramientas posibles uno puede detectar una foto falsa si la subes y ves que esto en realidad no pasó en México sino pasó en Colombia por ejemplo o una nota una noticia falsa la puedes detectar también a través de estos servidores pero también debemos decir que la inteligencia artificial está avanzando muchísimo y hay herramientas digamos donde yo puedo analizar un tweet de Leonardo y entonces con esas palabras alimento no voy a dar el nombre de esa herramienta pero alimento a esa herramienta con esas palabras y escribe un texto haz de cuenta como si fuera el propio Leonardo por decirte de alguna manera entonces estamos es una batalla de la luz contra la oscuridad de Jedi contra ¿cómo se llamaban los otros? no, no es cierto no me acuerdo cómo se llamaban los Sith Jedi contra Sith entonces creo que es muy importante eso pero el otro tema que es muy fácil para cualquiera de nosotros es contener el dedito la contención del dedo del retweet es importantísima no dar RT en caliente o sea hay que ver de qué se trata porque a veces ves una noticia ¡ay malditos! y ahí vas entonces creo que la contención del dedo índice para el click es muy importante es esta tesis doctora y usted como investigador lo sabe perfecto que sostienen algunas agencias o despachos de investigación serios que dicen cómo vota el elector y en un enorme porcentaje el elector vota cuando confirma o ratifica sus propias creencias es como el mismo ejercicio del RT ¿no es cierto? cuando el mensaje que llega está de acuerdo con lo que pienso le doy retweet casi en automático ¿no? Víctor Piz por favor finalmente Sí creo que pues es muy claro que en tiempos de pandemia de COVID y de pandemia también de fake news la infodemia como se le llamó en la semana pues hay que subir el nivel de debate no atacar discutir con argumentos es lo que falta en el debate público en las plataformas como Twitter y pues agradecer a la doctora sus conceptos creo que son muy útiles ¿no? silenciar no bloquear pues es una manera de ignorar lo que no no se hace bien lo que los mensajes de odio las noticias falsas los insultos no a la autocensura y pues agradecer a la doctora su presencia esta noche Muchas gracias Gracias Víctor Enrique conclusiones por favor Pues fascinante y como decía Leonardo nos quedamos tres horas hablando de este mundo que en efecto cada vez más es el real ya perdemos esa frontera entre que es lo digital y que es lo real porque en realidad están absolutamente conectadas así que gracias por ayudarnos a atender estos puentes doctora Muchísimas gracias a ustedes Repitamos este ejercicio doctora porque yo si vine como a a clase con usted a que me iluminara y me dijera cosas y esto está cambiando tan rápido de forma tan acelerada y tan compleja como decía usted me encantaría que pudiéramos hablar del Brexit y de las elecciones en Estados Unidos y del hackeo y de todo este aparato hipotéticamente lanzado desde Rusia en fin hay tanto tema sobre esto porque hoy el universo es digital y hoy el universo son las redes así es que bueno lo repitamos agendamos cuando usted tenga oportunidad y volvemos a abrir un espacio de análisis y de discusión si usted nos lo permite por supuesto por supuesto será un grandísimo placer seguir en la conversación Muchísimas gracias la doctora Rosana Reguillo de el Sigma Lab Signa Lab allá en el Ipteso de Guadalajara señor Piz gracias buenas noches señor Quintana gracias buenas noches y gracias a usted por la gentileza de su atención de habernos acompañado esta noche la silla roja puntualmente aquí la semana entrante buenas noches nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.